El dirigente Andrónico Rodríguez Ledesma, de 29 años de edad, es el segundo en la estructura de la dirigencia cocalera del país. Antes fue dirigente de otras federaciones a nivel municipal y líder político de jóvenes en Cochabamba. Yo vengo de población de Sacaba, municipio Sacaba, provincia Chapare. Bueno, desde los ocho años he emigrado al municipio de Entre Ríos, del trópico de Cochabamba, provincia Carrasco. Entonces terminé mi primaria en el colegio José Carrasco, unidad educativa José Carrasco, después secundaria. Después me fui a Cochabamba durante cuatro años en la Universidad Mayor de San Simón. Estudié la cadera de ciencia política, ni bien terminé, regresé, nuevamente vine hacia el trópico para continuar de cuenta de mi madre en el sindicato. La visión del joven dirigente está relacionada a que durante su niñez y adolescencia pudo percibir niveles de discriminación contra el sector campesino, que era excluido de la toma de decisiones importantes para el país. La gente del área rural siempre han sido estigmatizados, a tal grado que los gobiernos creaban un ministerio de asuntos campesinos. Para los campesinos es un ministro que vaya a congraciar sus dolores, sus alegrías, sus victorias. Y todo lo que se trata de la administración y de la toma de decisiones de nuestra patria lo hacían pocos. De acuerdo muy bien del niño, venía a mi comunidad, venían con tusiles de chicha, macarrones, fideos, poleras, golas, se contentaba nuestra gente con mucha facilidad. Y cuando se trataba de tomar decisiones no valían para nada la gente. Y por eso yo decía, ¿cómo es posible que esta patria se construya por unos cuantos y no por todos? Rodríguez está entre los cuatro nuevos líderes que emergieron de las filas del MAS en los últimos años, que podrían continuar con el proceso de cambio, identificados recientemente por el presidente Evo Morales. Ante estas declaraciones del primer mandatario, el compromiso de este joven dirigente es seguir en busca de la unidad y la igualdad social. Continuar con los pasos y por esta apertura, por este camino que han aperturado a nuestros padres, yo diría, seguir. Bueno, la población, las bases dirán hasta dónde llegamos en los cargos orgánicos o políticos que estamos. Y no decidimos o definimos nosotros. En la vida sindical es así. El presidente nos dice, dependen de la gente. Si la gente les impulsa, les lleva, sigue, hay que continuar. Y si no, hay que seguir de las bases. Andrónico Rodríguez, en su afán de superarse, logró destacar en las filas del Movimiento al Socialismo. Y ahora forma parte de las figuras emergentes. Y ahora forma parte de las figuras emergentes.